Yo soy el gordo mágico, poder del Perú. El gordo mágico viene básicamente de unas reuniones que hacíamos entre amigos. Yo iba a cocinar, iba a atenderlos a ellos y una vez les canté mi canción, la primera canción que es la magia, entonces soy gordo y la magia es uno de los hits del disco y entonces ahí sale el gordo mágico, aparte de todas las habilidades que tengo. Tengo la suerte y también la magia, tengo la suerte y también la magia. Yo me acuerdo que de chico me encantaba bailar salsa y de ahí cuando yo cumplí 18, estaba saliendo de colegio, estaba en la universidad, tuve mi primera banda, la banda El Maíz, que era una de las primeras bandas que ganó con José Miraflores y de ahí el tema continúa con un proyecto personal que se llama Alpeso. Alpeso era un producto que ya incorporaba de una u otra manera el hip hop, pero siempre con las bases del rock and roll. Quizás de una u otra manera podríamos decir que mis influencias comienzan en el año 90 cuando yo descubro a Red Hot Chili Peppers. Ahí conozco el funk, mezclado con el rock and roll, después posteriormente mi viaje es para acá a los Estados Unidos, conozco el hip hop y definitivamente el calor latino que tenemos los latinos acá en esta ciudad. Bueno Miami ha sido la locación, el lugar donde se ha creado todo esto, o sea, no solo porque poder tropical de alguna manera el disco, las canciones han sido escritas algunas inclusive antes de que yo venga para acá, pero acá se ha completado el disco, acá se ha hecho el disco, acá ha nacido mi hijo, acá estoy esperando a otro hijo, acá me ha pasado todo, o sea, más menos una parte muy importante de mi vida, Miami a mí me ha dado la experiencia de saber cómo hacer las cosas relativamente bien. Poder tropical es una explosión de sabor, definitivamente es una fusión de ritmos latinos, tiene fuerza, tiene baile, tiene pasarla bien. Poder tropical contiene muchas variedades de comidas, poder tropical contiene muchas variedades de momentos, o sea, realmente es el vacilón de vivir bien. Oye, no me quites tu amor, que se me va a partir el corazón, piensa en todo lo mejor, acuérdate de esos momentos que vivimos a la tarde. Simple vivir mi vida con música alrededor también me hizo conocer otras cosas, como por ejemplo la cumbia peruana, que es cuando yo conocía lo que eran los destellos de Enrique Delgado. Ahí realmente es mi, podríamos decir, mi segundo amorío con la música latina. Ya viniendo para acá, para Miami, ya conocer lo que es el rap, el hip hop, el pop rap y todo el movimiento pop de ahorita. En este disco lo que quisimos hacer fue hacer un sonido de cumbia, power, una power cumbia. O sea, de ahí partimos, queremos hacer una power cumbia. Lo que siempre tenga una onda, que siempre tenga un groove, una que te haga rebotar, que te haga bailar y que siempre estés en una onda. Yo creo que si tuviéramos que escoger una canción que de una u otra manera representa musicalmente lo que queríamos hacer, bueno, lo que hemos hecho es la negra, la china, la chola y la ruta. Todas con el gordo se vacilan. La negra, la china, la chola, la rubia. Comienza la fiesta, yo por más se quiebra. Que es ese ensamble de guitarras, de bandas, con vientos, con muy poco sentenciador o casi nada. Ahí un poco se llega a definir claramente lo que es la power cumbia. Ya nos veníamos, ya me venía vacilando y bueno, con la gente con la que he hecho ese proyecto un buen rato, hasta que se dijo, bueno, hay que poner esto en un disco, ¿no? Y enseñarle un poco a la gente lo que, la magia, el gordo mágico. Yo he tenido la suerte de encontrar un capital humano, un grupo de trabajo que no solamente tienen, que son muy profesionales en cualquier área de las cosas que ellos hacen, sino que son mis amigos. Gustavo Guaraníbar es el productor del disco. Él, este, me acerqué un día a él y le dije, mira, tengo una guada que es cumbia. Y entonces le gustó y nos hicimos socios y le metimos con Gustavo, que hizo los arreglos, ha grabado todas las guitarras en el disco. Los músicos, con Ricardo Martínez de Venezuela, grabamos el bajo, que es un tremendo músico que ha trabajado con todo el mundo. Kevin Abanto, que grabó las baterías y la percusión, que es un peruano con poder tropical, justamente. Y una sección de vientos liderada por Ismael Vergara, en la trompeta Julio Vargas y en el trombón Jorge Tobar. Tuve la suerte un día de estar echado en mi cama y de recibir una llamada. Y era la señora Eva Yo, nada menos, que me llamaba de la casa de Gustavo, del estudio de Gustavo. Este, contándome que había escuchado mi disco y le había gustado. Esto, después de unos meses, desembocó en la primera tocada que he hecho yo tratando de promocionar este disco en el Art Center de Miami, en Downtown Miami. La señora Eva Yo me invitó a cantar una canción. Y que era Raíces del festejo, con la cual ella cerró su show y definitivamente no te tengo que contar lo agradable que fue ese momento. El gordo mágico invitó yo. Lo está, lo está. Lo está, lo está. Lo está. Lo está. Lo está, lo está. Lo está. Lo está, lo está. Lo está, lo está. Lo está. Lo está, lo está, lo está. Es el gordo el Che. El gordo mágico. Eva Yo. Vamos a vacilar como él y yo sabemos. Váno a él. ¡Ja! Después hemos seguido una serie de presentaciones en el circuito de Miami En el circuito de la calle 8, downtown Miami, Miami Beach Y nos ha ido muy bien, la banda está sonando excelente La respuesta de la gente es excelente Y en estos momentos nos estamos preparando para hacer nuestra primera campaña promocional a Perú Que nos tiene pues súper excitados Yo soy El Gordo Mágico, yo lo que les traigo es la Power Cumbia Es un poder tropical que les va a poner a bailar Búsquenme en iTunes, búsquenme en City Baby Vayan a www.elgordomágico.com Y van a ver de qué se trata esto Si la quieren pasar bien Poder del Perú El Gordo Mágico El Gordo Mágico Gracias.